Música La bume que pianen si que le jurul jenge volgoy toa Iri jenge di al jengi n'kofana la bume Nya mendunga mi changa jure un peli uu La bume que pianen si que le jurul jenge volgoy toa La bume que pianen si que le jurul jenge volgoy toa Nya delmayan tu tiene nyamon warwea bia wejnilat Kema nyalu asa mibia wejnilat midora n'kwa Wejpia tez pia lo nuerumwe kwa zvijena n'kwa Nya yu alu kwa piyene nyamai kwa nngore mbiya wejnilat Kenyanshio ganjui bia wejnilat midora n'kwa Nweja meye nongenye njunkana wejnilat midora n'kwa Ndora meye dori nyene mkana wejnilat midora n'kwa Ndora meye wejnilat midora n'kwa Wejpia tez pia lo nuerumwe kwa zvijena n'kwa Ndora meye dori nyene mkana wejnilat midora n'kwa Ndora meye dori nyene mkana wejnilat midora n'kwa Y abu me que bienen, chica que le juro, llenje vulgo y toa Iri jenje dihal, jenjin gofana, y abu me jamadungwa, mi jangal ronkeliu Y abu me que bienen, chica que le juro, llenje vulgo y toa Y abu me que bienen, chica que le juro, llenje vulgo y toa Iri jenjin gofana, y abu me que bienen, chica que le juro, llenje vulgo y toa facultad, chica que le juro, llenje vulgo y toa Y abu me que bienen, chica que le juro, llenje vulgo y toa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!